El tradicional corte de cinta dejó inaugurada oficialmente la edición 40 de la Feria de la Habana en su recinto de Expo Cuba. El presidente Díaz Canel realizó un intenso recorrido por varios pabellones de la feria. Su primera parada fue en el pabellón central, donde el empresariado cubano y otros actores económicos del país exponen sus productos y servicios para promover las exportaciones y presentar proyectos en sectores priorizados de la economía cubana. El recorrido del presidente Díaz Canel incluyó visitas a los pabellones donde se encuentran las muestras expositivas de países como España, Venezuela, México, Italia, China, Irán y Rusia. Gracias a los acuerdos alcanzados en los últimos años, incluido el plan de desarrollo de las líneas clave de la cooperación ruso-cubana, hasta el año 2030, los inversores rusos tienen cada vez más interés en el desarrollo de proyectos conjuntos mutuamente beneficiosos, que al mismo tiempo buscan responder a las prioridades de la mayor de las antillas. Díaz Canel también se detuvo a intercambiar con empresarios radicados en el pabellón de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Allí se interesó por las producciones que se realizan en la zona, los nuevos negocios que se están gestando y agradeció a todos su apuesta por Cuba. Con anterioridad en el discurso inaugural, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez Oliva, al frente del Comité Organizador de la Bolsa Comercial, dedicó sus primeras palabras a Fidel y resaltó como su legado que la Feria de la Habana se convirtiera en la plataforma para afianzar los nexos comerciales de Cuba con el resto del mundo. Conocemos que algunos se han cuestionado la pertinencia de realizar esta feria en las actuales circunstancias, particularmente en una situación de contingencia energética y luego de sufrir los embates del huracán Oscar en el oriente del país. Mantener su celebración es coherente con la voluntad y decisión de nuestro gobierno de reimpulsar la economía, aún en las condiciones más complejas, en lo que resulta decisiva la participación de empresas y organizaciones extranjeras, muchas de las cuales están representadas en esta edición de FIAP. El programa oficial de la feria incluye como plato fuerte el séptimo foro de inversiones, donde el empresariado de decenas de países recibirá una actualización de la cartera de oportunidades que ofrece Cuba.